hola amigos bienvenidos a mi canal el vídeo de hoy es sobre una provincia del sureste de argelia que se llama el web es donde vivo y donde trabajo pues quédense conmigo hasta el final del vídeo para saber más de esta ciudad pues como ven ustedes la la chichi compañeros me paro aquí para enseñarles este barrio que no está lejos de mi casa aquí hay un jardín siempre los camiones pasan y hacen una bulla que nos dejan esto es una tesorería ahí está un cuerpo de guardia urgencias médicas quirúrgicas vamos a seguir estamos muy lejos de la gasolinera y miren ese carrito quien tiene uno igual es así en su provincia su país que me lo dejen comentarios y 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 hola compañeros de nuevo pues me mato el frío porque se me olvidó poner el gorrito estaba tan apasionado y tan apurado y me arranque así sin y 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